Ok, pues venimos acá llegando a la casa de Don Lino Vamos a ver qué pasó porque las patojas llamaron ¿Quién llamó? La Dairi me llamó a mí La Dairi llamó La Dairi llamó ¿Vos no viste la puerta? No, no tocaba la puerta No tocaba, no la he visto Ahí están las patojas Vamos a ver cómo te lo son La sombrilla, Celia, por favor No sé nada O sea, que usted no vio nada No, porque ayer una tarde yo salí también a echar una hueca a la aldea Ya cuando vine, solo me entré para adentro El tío estaba diciendo que tal vez en la noche, pero como yo le digo Ya ve que Don Lino es bien, y él lo insiente, le digo yo Si hubiera sido tal vez cuando yo estaba aquí, me hubiera dado cuenta Eso es lo que yo digo, pero hay que preguntarle Si hubiera estado para no sentir Ajá Si, claro Imagínese cortar esa cosa ¿Sabes quién se llevaría a mi puerta entonces? Porque iba y la dejé Yo como estaba bien maciza Bueno, no viste de huya, de nada Yo como a las 12 de la noche me levanté a orinar Pero yo vi como si estaban clavando alguna cosa 12 de la noche Si, no estaba mal en la puerta ¿No para ir cortados y es que hicieron los tornillos a la puerta? Ajá Cortados Ajá, con tierra Si quieren que vengan a ver, porque miren está cortado así Mire, porque ahí le metieron como que fueron así como... Tal vez usted la dejaron de solabar No, no, no las tocábamos No, ni las tocábamos Yo se traía un montón los tornillos Ajá, eran tornillos, porque yo le digo Porque todavía intentamos ayer que lo íbamos a quitar Dijo el tío, hay que ir a traer herramientas Para que le case bien a ese desarmador Creo que era Y entonces yo le dije Bueno, mañana entonces Porque hoy nos trajimos Ahora hay que llevar mejor las láminas Que todavía ahí las teníamos tiradas Solo con que la brisella no me echan la culpa Y por eso la llevamos Porque yo ni desarmador tengo para cortar eso Ni caral Pero si se dan cuenta el Jucho ayer vendió el baño y eso sí me di cuenta de él y el Jucho ahí está adentro y no quiere bajar vamos Jucho ahí está vamos a que ya está en el carro si el Jucho le tiene sinvergüenza todas las vendidas pregúntele Bricelda ajá que vaya a mí si pues o lo voy a trabajar yo quiere que venga por favor que él venga pero si Jucho, ¿por qué no se quiere bajar? que nada debe nada teme y viste cuando estaba la gran aviso ¡ahí que es la puerta! rápido Jucho ah vos no vendiste la puerta hermano que puerta? porque no te haces de otro lado como es cruzan la puerta del gobierno y no se lo voy a llevar pues bajes Jucho porque la cama se llama está diciendo que la puerta la la robaron y vos vendiste el baño ¿y qué? ahora a mí me está echando la culpa y porque dices vos las puertas pues sí porque quien se la robó entonces tu papá dice que anda allá? porque ahora te están echando la culpa que chisme? que chisme? que es entonces? regalo tampoco de que está hablando? no? de que quien se llevó la puerta? yo no se le digo yo tal vez viste vos yo quiero la puerta para ponerme en la espalda o que? no y también vengo a preguntarle a usted que por que vendió la taza del baño? yo no pa! usted está soñando la taza del baño si la vendió por que le voy a decir? a mi mismo no me gusta decir pajas ahí la taza del baño si la vendió en 100 que se le dio? por la puerta si no se yo por la puerta si no se yo y para los que me costó a mi a mi costó 2.50 ya ve? pero la puerta si no la vendió? si la puerta estaba bien remachada hombre pues si la puerta ni la tocamos ayer yo le dije a las patojas que hoy temprano iba a venir ya vieron usted? ustedes patojas tienen la culpa que no me llevaban ayuda ayer mira que si concierra la montaña intentamos y también usted quien le dijo que vendiera la taza del baño? ah por que quiere dinero ahorita por que quiere dinero no puede trabajar así fue todo quiere fácil y a mi me cae mal que me ande hinchando la culpa que vendí la puerta y para que quiere dinero Jucho? ah? para que quiere dinero? ah para mandarle a la mexicana perdón pero yo no vendí la puerta a Griselda que le quede claro Jucho pero usted está aquí ve usted no se pudo dar imagínese desapareció la puerta no te enseñaste tal vez vos la fuiste a vender yo estoy aquí así como vendiste la taza de mi baño yo estoy aquí pero yo no me mantengo aquí vigilando para mandarle a su casera de la mexicana la plancha no la vendió yo dijera que así como se preocupa de la casera así se preocupara de su hijo ni nada carajo o sea que eso no se la puede llevar en moto también y además que la taza del baño ni me la han pagado para que digan que todo fiado hoy ya verdad y dijeron que me iba a dar un anticipo pero tal vez hasta mañana o hoy y como ahorita mira y a mi me costó 250 me costó esa taza y peor que se la vendió al y también la plancha 200 fueron 500 por todo y eso yo lo pagué y como él costó que le pagaran eso yo lo compré yo creo que esa taza ya le hice a perder yo hasta le emprendí el dinero a Roma para comprarme la taza del baño y vos solo para que la vendas o vaya a pedirse el aire o vaya a pedirse el aire mejor que lo hubiera manchado de caca tal vez no lo hubiera vendido ya porque como no lo usaron se rajó y además que esa ya no servía estaba toda rajada para que estaba rajada la taza y para que me fue a emprestar ayer una sierra si en la tarde ya me llegó a emprestar una sierra para cortar un palito ya vio mucho es que ese no tiene que conocer palito 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 fue eso que hiciste ya ve uy ese es hierro usted ya ve mucho bueno vamos a ver vamos a ver si quieren desengañense eso es lo que me dije venga a desengañarse eso no fue palito como se corta un palo con una sierra si para quitar mi puerta fuiste vos que fuiste a emprestar esa sierra mire cuál pisto quiere para la mexicana cuidado abajo el pescueso ahí en este vídeo las puertas están caras y si el pisto quiere para esa mujer porque un chico no trabaja es lo que hace así es así es así es la puerta era de la gris ¿dónde? ¿dónde está? no mira ahí pues ¿dónde? ¿dónde está? ¿y esto qué es? esto fue con sierra ven te lo cortaste miren del otro lado se ve yo ahí me di cuenta mire que el tío 4.50 vale porque la señora Carolina la pagó quitarla venía con mi herramienta o tal vez el tío la vino a traer ayer no no ahorita pasamos con las patadas agarrando la herramienta quien sabe hoy trajo esa herramienta cuantamente quitar la puerta venía ¿quién sabe que el tío la puede vender mejor? decir que vos fuiste ¿cómo va a vender cosas que no son? con nosotros vos muy bien aquí va allá ve puch quedé con un cascón ahí ya vio Celia usted porque dice que iban a prestar sierra a veces me está echando la culpa mira con son sierra y yo solo le estoy diciendo que ayer la tarde pero que clase de sierra le pidió a Julio? mire Celia ven solo así me dijo ¿y a qué hora llego a prestar? una tarde después que salimos de trabajar vaya a la misma hora que don Lino salió de plan pero yo no tengo que voy a tener eso yo allá en la casa yo le dije mucho yo no tengo ah no le di entonces no yo no le di vaya todavía buscando sierra porque no tengo pero andaba buscando para que la que yo no le estoy diciendo si se la di pero no caché allá me fue a pedir el favor que si tenía una que le emprestara me dijo y además que yo no sé nada también ah sí que cortado está ¿está cortado está bonito? sí está cortado está llena mi mucha mire esta para la madre ah esa fue la que no me tomé yo y esta no es mía y esta no es mía y esta no es mía no es mía dice que llena va a llevar a Jucho te la vendo yo está a Jucho todo quiere todo quiere está caliente pero está sellada qué mujer más sellada no quién compra mi cerveza aquí estamos cazando mire pues yo le voy a enseñar una foto la gente de mi unidad voy a andar quitando las cosas yo le quité la lámina pues pero ya la había vendido y si no bien que la hubieran vendido con los chintos vendió él la taza ajá con los chintos es con los chintos ya le dio esa cosa mire pues le voy a pedir el anticipo y se lo voy a dar a usted ya mero de la taza pues sí es que a 500 andaba vendiendo pero las dos cosas porque a ella le había costado ya no vale 500 no te va a arrojar la taza pero yo creo que ella ni se había dado cuenta que estaba quebrada ahorita está hablando y están grabando videos van a ver la taza se la van a devolver por qué le enseñaste el video a la Griselda no se hace una foto no es video y lo que yo digo es que que como tan rápido este solo se fue y ya vino el hombre ¿cómo le fuiste a avisar? pues ya le había tenido un trato ya ah ya ¿cuál? pero la taza la puerta nada que ver o sea a ver es que hacen una de sus cosas mira esta cerveza me la quede vender y ahora y ahora una puerta una cosa si le digo llévese las bombillas porque mañana no merecen bombillas y esos caras ajá porque Jucho anda acaparando dinero ahorita pero tiene que aparecer la puerta dice esta sabe que tanto que le costará regalársela no todo se sabe pero se tiene que llegar a saber dónde está la puerta y dónde está el Jucho risa le da es que esto es que esto es que esto es que esto vaya y si yo la vendí que hay problema vaya vaya como Julio vendiste la puerta ah como eso quieren saber si yo hay problema pues hay pero con quién con la briselda con la briselda porque era de ella no con la briselda no con la briselda con la señor Carolina con la briselda no porque no la compró ella pero quien te dijo que la vendiera si era mía ayer se la regalaron es como que esa a mi me la dieron no fue a vos es que mire pues yo la oiga lo que dice pues su versión de él yo la vendé porque quería billetes es que él anda buscando 1.500 si querés dinero porque no trabajaste vos mira pues 1.500 está buscando ahorita para mandarle a la mexicana para que sean 3.000 pesos si y la puerta vale 1.000? 4 yo digo que así como él así como él busca dinero para enviarle su casera si quisiera para mandarle también a su hijo para muchos los 500 está pidiendo para tu hijo tu hijo de él nada ni pena le dan ni maldad de gasto a tu hijo va y si yo la vendí que? si yo la vendí que? un carajo que sos y además que no la vendí la vendí lejos de aquí ay no un chico grisela y además que apenas no me dieron todo lo que tu estas a puerto te mandaron los 300 que ya? no como no fue el que le costó mire grisela apenas 500 me dieron y el dinero ya se lo mande a la mexicana son los mil son los mil? esos son los mil que le dijiste a tu papá ah si los mil que le fui a prestar a mi papá y mi papá no quiere ir ahí y así quieres que yo vaya a poner la cara con Roma todavía para pedirle piso pues si porque Roma ya no me da $2,000 o voy a empeñar tu moto ahorita termina pagando la deuda papá voy a empeñar tu moto ahorita si pues la tuya lleva no que no está mi nombre fijo no está Don Lino se la lleva ya Don Lino adentro la dejo con llave se cayó la llave solo que me la saque el pantalón y la otra mire fue briselda venga con la mexicana vamos briselda dicen sinvergüenza esta plancha llévesela si algo es algo ya solo compra la otra o para usarla para bañar llévesela porque si no la va a vender no me ayudan ustedes a donde a echarla en acá ponga el carro aquí tío ponga el carro aquí esa plancha es mía es tuya no es mía bien tío ponga el carro ponga el carro si usted trae el carro usted se la coba mi droga es mía tío es mía tío es mía tío con él me va a quebrar las canillas usted quiere que ande en silla de ruedas tío trae el carro tío y no dice la biselda que ella hasta le presto el pisto al Roma para poder pagar esa cosa si yo le empreste el dinero a Roma la mitad pusimos cada uno no seas hablador vos no fuiste nada